Buenas y bienvenido a un nuevo video de Unboxing ASMR al canal El video de hoy día es traído a ustedes por esta tienda que está apareciendo aquí en pantalla Foot Locker, Snickers Foot Locker Así que para que pues ya saben Siempre con la verdad son réplicas de altísima calidad Los tenis hoy día tienen pues algo de historia Y nada, veamos que fue lo que envió esta tienda Si viste el roleplay anterior Estos tenis aparecen en ese video así que pues Ya a lo mejor ya los conoces Así que veamos que nos enviaron Let's go Siempre muy importante a mencionar Que la caja llegó pues en excelente estado No sé si notan por ahí el detalle que se ve Estas son las Nike, perdón son las Air Jordan 1 Handcrafted La traducción es hechas a manos Aunque honestamente los tenis no son hechos a manos Pero en el concepto de la caja Pues ya se puede ver ahí como para cortar No como onda de tijeras El concepto de la caja está genial Y que bueno que me llegó en gran estado A los que les gustan pues el detalle de las cajas Todo bien con esto Los enviaron súper bien Se ven Ahí están las maravillas Resenimos Una a una Ok A ver como llegaron Esta es la primera Que sacamos pues De la caja Algo tiene No sé Me gusta Será los colores Será el verde Será el café Será como un color Para ocupar en Otoño A lo mejor Pero les voy mostrando Todos los ángulos De momento se ve todo bien Perfecto Mostramos La suela Que es completamente negra ¿No? Sí La parte Pues atrás De los Tenis Igual Perfecto Que me enfoque Eso Que enfoque el detalle Y no a mí Todo maravilloso Les mostré Este es el otro ángulo ¿No? Perfecto El logo Jordan Que lo enfoque Por favor Todo bien La lengua Y el logo Nike Perfecto Ahí que lo enfoque Sacamos El insert Para ver El interior De los tenis Y pues Se ven así Son oscuros Nada más Que Pues Que decir Me gusta El detalle Perdón Me gusta El detalle De que Pues Las cintas Comienzan De un color negro Y terminan Naranja Se van a dar Bonitos Los tenis Creo Vamos Con el siguiente Par Y aquí Está La siguiente Para esto Viene Con sus Pues Cintas Diferentes Tiene Blanco Con Negro Vamos a ver Si no trae Detalles Estos tenis Creo que no Están Igual De Pues Lindos Perfectos Reitero Le digo Lo lindo Que son Las réplicas Madre mía Todo bien Por ahí El detalle Igual De atrás Lo cosido Que se ven Espectacular La suela Sacamos El otro Insert Este Pues Me permite Que vean Ustedes Mejor Y Pues Creo Que está Veamos Que más Viene En La caja Y Ya les muestro Ambos tenis Juntos Con Probe De pies Claramente También La caja En Si Pues Solamente Trae Esto De Pues Instrucciones Nike Y Nada más Que papel Así que Nada más A la caja Un logo Arriba Pero sería Así que Ya saben Hoy Déjenme En los comentarios Qué tal Te parecen Estos tenis Obviamente Agradecer nuevamente A la tienda Apareciendo Ahorita En pantalla Que pues Los envío Completamente Gratis Para el canal Código Descuente Todos Envíos A todo el mundo Y Pues yo creo Que ahora Los dejo Con Una Prueba De pies Para ver Cómo Se ven Para rockearlos Así que Muchas gracias Nuevo Chicos Por permitir Traer Este tipo De contenidos A ustedes Y que les guste Tanto Yo me despido Oye si Están bonitos Nos vemos En un próximo Vídeo D A S M R Adiósito Voy Voy S Vídeo Gracias.